Justamente, Aysen Echeverry se suma. Bienvenida. Hola, estoy acá. No lograba conectar el audio. Les pido mil disculpas. Estoy en un par de minutos. No, no te preocupes. No te preocupes. Muchísimas gracias por asistir. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Estamos muy felices de darle la bienvenida al panel de conversación Cómo generar cultura de la innovación en la academia. Mi nombre es Eliette Ángel y soy la encargada de comunicaciones de KnowHab Chile. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados y dentro de lo posible sería ideal tener las cámaras prendidas y así conservar algo que sea del mundo real y ver algunas caritas por ahí. Agradecemos su participación a todos y cada uno de las autoridades, amigos que nos acompañan el día de hoy. Primero partimos por Aysen Echeverry, directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. A nuestros queridos amigos de la Oficina de Technology Partnerships de la Universidad de California Riverside, especialmente a Rosibel Ochoa, su vicerectora asociada de Alianzas Tecnológicas. A los directores ejecutivos de los Hubs APTA y KnowHab Chile, Barinka Farré y Javier Ramírez, respectivamente. A las autoridades y representantes de las 26 instituciones socias de KnowHab Chile y de Hubs APTA. Y a todos y cada uno de los representantes del ecosistema de innovación. Por supuesto, también ahí estuvo conversando recién a la Ceremi de la Macrozona Centro Sur, Paulina Asman. Y bueno, por supuesto, también saludamos a los equipos de investigadores participantes de la primera generación del programa de entrenamiento en emprendimiento de UC Riverside, basado en la metodología de I-Works. Chile cuenta con investigadores de primer nivel, reconocidos mundialmente por la calidad de sus publicaciones científicas. Sin embargo, la innovación basada en ciencia y tecnología aún es un área que falta por desarrollar en nuestro país. No es un anhelo antojadizo de instituciones que se dedican a la innovación basada en ciencia, como nosotros, los Hubs de Transferencia Tecnológica. Está demostrado que este tipo de innovación impacta positivamente en la economía de los territorios, genera empleos y atrae nuevos recursos para la investigación, experiencia que conoceremos de primera fuente cuando le corresponda hablar a Rosy Velo Cheva de UC Riverside. Por eso, nos pareció importante pensar y ojalá proponer qué se requiere para generar una cultura de la innovación en la academia, que es precisamente donde se produce la mayor cantidad de conocimiento en nuestro país. Sin más preámbulos, invitamos a Barín Cafarré, directora ejecutiva de HubUpTown, una gran y querida amiga, a dirigirnos unas palabras. Mientras activa su audio, le pedimos nuevamente a los oradores que, por favor, dentro de lo posible cumplan con los cinco minutos de tiempo, de tal manera que podamos dejar más espacio para el panel de conversación. Hola, gracias. Me adelanté por el inicio, pero bueno, primero darles a todos la bienvenida. La verdad es que nosotros estamos súper contentos de haber participado en esta iniciativa en conjunto con KnowHab y con la Universidad de California Riverside. Encontramos que fue una iniciativa muy, muy buena para los 12 equipos que participaron. La verdad es que ustedes van a ver ahí de la mano de los equipos de la Universidad Mayor y de línea cuáles fueron los avances. Entonces, realmente, esto de acercar la ciencia del mercado se produce a través de la metodología I-Course, que también, además, la lleva a la Universidad de California Riverside, y nosotros esperamos, obviamente, repetir este programa, digamos, este año. Ya, eso por una parte. También aprovecho de agradecer la presencia de Aysén Esteverria, que los HABs recientemente fuimos recibidos en la NID, y creo que tenemos un desafío súper grande de seguir aportando con tecnologías en el fondo Made in Chile que sean de exportación. Así que estamos muy contentos de asumir también el desafío desde la NID. Y, bueno, por supuesto, además, agradecer a Nauja, a Javier, a Eliet, también a Marcelo, que fue con el que empecé las conversaciones iniciales, y siempre súper dispuesto a apoyarnos y a sacar todo el trabajo adelante. Y también un especial reconocimiento a Javier Bomarés, que es parte del equipo de APTA, y ahí, bueno, lo conocen, para que haga ahí un saludo, y que estuvo encargado de llevar toda la metodología a ICOX, todo este programa, en realidad. Lo otro que quiero, digamos, decir, antes de terminar, es que nosotros, el 2020, bueno, para todos fue un año muy, muy complejo. Sin duda, la ciencia y la tecnología fueron protagonistas del año 2020. Y en ese sentido, nosotros creemos y estamos impulsando mucho la colaboración real y honesta. Sacamos esta colaboración que hacemos de la mano de Nauja, realmente fue un gusto. Logramos sacar este programa adelante con un objetivo en común y no objetivos individuales, y creo que eso debe darse, ojalá, con distintas instituciones y corporaciones con las que trabajemos. Y el JABAPTA, en el año 2020, cerró un súper buen año, con muchos programas, dentro de los programas que nosotros consideramos muy valiosos, fue este programa que es de la Universidad de California, Riverside, y también nuestro programa de emprendimiento, que lo cerramos el jueves pasado, que se llama APTA Builder, el que contó con la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología, además, Andrés Kuh, y en el cual fue muy, muy difícil, y logramos premiar, digamos, o seguir en la gran final con cinco emprendimientos. Nos hubiese gustado seguir con todos, porque la verdad es que fueron de alto nivel. Y ahí también colaboramos con CIPENIN y CNP, que son centros nacionales de pilotaje, en uno de los emprendimientos que ganó la Universidad de Concepción, el investigador Roberto Parra. Y estamos muy contentos porque en ese emprendimiento particular se duplican los fondos y se duplican los esfuerzos por llevar tecnologías en el fondo medio en Chile que impacten al mercado y a la sociedad, que es algo que nosotros, como Hubs, todos buscamos. Entonces, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos mucho contenido, síganos en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, y ahora recientemente en Instagram, estamos llegando a todos los segmentos, así que tuve que aprender también a usar Instagram. Así que síguenos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias ayer. Gracias por tus palabras, Barinka. Desde su creación en 2018, NoHard Chile ha trabajado codo a codo con la Universidad de California Riverside, UC Riverside, en diversas iniciativas. En lo concreto, ambas instituciones adaptaron a la realidad local el programa de entrenamiento en emprendimiento de UC Riverside, basado en la metodología de I-Corps. Primero lo implementaron como uno de los distintos pilares que tiene uno de nuestros programas principales, que es NoHaving Mission, junto con el Company Setup y el plan de trabajo con los ganadores. En 2020 se concreta la idea de impartirlo en equipos de investigadores, de las instituciones socias, obviamente. El objetivo era, claro, impulsar una cultura de la innovación entre los generadores de conocimiento. Como una muestra concreta de trabajo colaborativo, JABAPTA, que ahí todavía vemos la foto de Barinka Farrell, se suma a este sueño y el programa se amplía a sus instituciones socias. En total participaron 12 equipos y casi 60 investigadores en este intensivo entrenamiento de seis semanas, que fue la primera generación. Ahora nos dirigirá a unas palabras Javier Ramírez, director ejecutivo de NoHab Chile. Gracias, Eliet. Bueno, tanto Barinka como Eliet han mencionado reiteradamente este concepto de colaborar. Efectivamente, no es nuestro lema, de hecho, colaboramos para transformar la ciencia e innovación y este concepto de colaborar ha ido permeando a todo el ecosistema. Y esto, esta actividad en particular que viene a coronar un programa de entrenamiento, es la expresión concreta de esa colaboración. Ahora, colaborar ciertamente es algo que es beneficioso en sí mismo. Todo el mundo le gusta el concepto, pero habría que preguntarse un poco más colaborar para qué. Acá, más adelante, vamos a ver los evidentes beneficios que esta colaboración y que este programa en particular le trae a los equipos que están participando acá. Hay un antes y un después de cómo estos equipos se plantean frente a un cierto dilema para resolver un determinado problema y cómo abordan ese problema a posterior y luego del entrenamiento. Esto es, claramente le trae entonces un beneficio a ese equipo en particular. Pero, nuevamente, ¿para qué? ¿De qué sirve ese beneficio para ese equipo en particular? Vemos que ese equipo ahora está en una posición mucho mejor para resolver el problema que está intentando resolver dentro de la sociedad, para un mercado específico, para un cliente específico. Entonces, claro, evidentemente, ese equipo se beneficia, se beneficia a esa universidad porque la tecnología que surja de ese proyecto de investigación y desarrollo tiene una muchísimas mejores oportunidad de insertarse en el mercado y servir de mejor manera a ese cliente. Otro beneficio, entonces, de este programa. Pero no es solamente eso. Podemos llevarlo un poco más allá y también se benefician directamente a instituciones como la NID. Hay una mejor utilización y aprovechamiento de los recursos públicos invertidos en ese proyecto de IMAS-D que esta vez se asetió correctamente desde un comienzo para insertarse en la sociedad. Pero ahí, entonces, llegamos al verdadero beneficiario de esto. Es la sociedad en su conjunto y no vista de una forma aislada, como en abstracto. Esto tiene una finalidad y por eso el nombre de esto de cómo generar una cultura de innovación en la academia. Hay varios niveles en que podemos leer esto. Hay una trascendencia muy importante de lo que estamos intentando hacer. Se trata de que a través de esto, que los equipos de investigación logren identificar correctamente a su cliente para generar un proyecto, para tener resultados de un proyecto de IMAS-D que me invierta mejor los recursos públicos, y por tanto mejora la tasa de inserción de la tecnología surgida de este ecosistema en la sociedad, se mejora la percepción en general de la sociedad respecto al rol de la ciencia. Si las personas pueden ver un beneficio directo de los recursos públicos invertidos en ciencia, entonces es mucho más fácil explicarles y hacerles ver a la sociedad, se llama un poco cínico, a los votantes, el rol de la ciencia, las actividades primordiales que usted tiene que tener a cabo, el presupuesto que se le tiene que asignar a este tipo de actividades. Porque ahora sí pueden ver algo concreto, un producto, un servicio que ellos compran, que adquieren o que es expuesto a su disposición, gracias a esta inversión del Estado en estos señores que parecían tan lejanos, científicos, pero que ahora ven como personas que producen cosas para ellos, para la sociedad directamente. Eso es el fin trascendente y esos son varios de los niveles de los beneficios que traen un programa como este. Eso es. Gracias a él. Muchas gracias, Javier. Inmediatamente, y para no perder tiempo, invitamos a prender su cámara y abrir el micrófono, a Rosibel Ochoa, vicerectora asociada de Technology Partnerships de UC Riverside. Rosibel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me ves? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Alie? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de participar en este panel. Yo creo que le agradezco un montón a Javier, a Barinka, a los equipos de Hope Apta y de No Hope Chile por esa colaboración y ese partnership que hemos tenido. Ya vamos a estar cumpliendo cuatro años de trabajar juntos en esta jornada de cómo queremos o compartimos, diría yo, esa idea, si queremos decirlo, esa visión de poder transformar nuestras regiones y nuestra sociedad en regiones que sean de alto impacto basada en la innovación y en el emprendimiento y en el desarrollo tecnológico. Yo creo que ustedes en Chile, Latinoamérica, y nosotros aquí en California, tenemos, y nuestra región en particular, tenemos objetivos comunes. Ya los oímos de Barinka y de Javier, no lo voy a repetir, pero porque por ahí empezamos en nuestra unidad en términos de nuestros goals. Una es que queremos utilizar el conocimiento científico y el emprendimiento como un motor de desarrollo económico. Es fácil decirlo, es más fácil decirlo que hacerlo, como podemos platicar mucho más de eso, porque esto es, como dicen, es de trabajar en las trincheras y de mano a mano, dicen de cuerpo a cuerpo, porque esto no es para el que tiene poca paciencia, pero es muy satisfactorio y lleva a grandes y muy buenos resultados. Segundo, queremos generar una cultura emprendedora entre los estudiantes. Al final, el producto de nuestras universidades son nuestros estudiantes, y lo que queremos es que nuestros estudiantes tengan una, bueno, como profesionales, se realicen y tengan una carrera muy productiva. y tener, no necesariamente tienen que ser emprendedores, no necesariamente tienen que empezar a empresas, pero sí tienen que aprender a poder identificar oportunidades y adaptarse y ser efectivos e impactantes en sus labores de trabajo, no importa donde estén. Tercero, queremos que, lo dijo Javier muy bien, así que no lo voy a repetir más, que decir que debemos aprovechar la inversión que hace el Estado en ciencia y en educación para hacer que se convierta en innovación y productos para el beneficio de la sociedad. Pero tal vez así que no se puede hacer esto solo, no, o sea, no esto, esto no solo somos las universidades los que podemos lograr estos objetivos, sino que es una colaboración, es un trabajo de equipo, y el equipo, y es ahí donde vamos, estamos empezando a hablar de ecosistemas, ¿verdad? El equipo es el sector privado, el gobierno, el sector público, los sectores locales y las universidades. Y no solamente esta colaboración es en términos de políticas públicas, sino, y lo estamos viendo, lo estamos viendo en muchas regiones, lo estamos viendo en Chile, es la inversión directa que hace el gobierno, el sector privado, los non-profits en innovación y emprendimiento, en dar acceso a capital, en apoyar el acceso a mentores especializados y en tratar de establecer una plataforma común donde podamos, no solamente acercar a ese capital, el sector privado, con el innovador y el emprendedor. Y es allí donde el programa este, que decimos iCourse, o el programa de innovar, nosotros decimos innovar, que es de acercamiento al cliente, es crítico, porque lo que hacemos es exponer a estos profesores, a estos investigadores, a estos estudiantes, al sector privado, y a las demandas del sector privado, en un ambiente que sea muy acogedor, y no demasiado fuerte, y que puedan ellos entender qué es lo que toman. Yo creo que ahora en la plática que vamos a tener, vamos a hablar de cómo se necesita, qué son los diferentes elementos necesarios para poder lograr que estos profesores y estos estudiantes participen en el programa, porque no es solamente suficiente tener el programa, sino que ellos tienen que participar y tienen que hacer el trabajo. Y eso no es tan fácil como se crea, a menos que hayan los incentivos adecuados. Así que muchísimas gracias, y me encantaría oír los comentarios de ustedes y de los otros panelistas. Muchísimas gracias, Rosibel, y aprovechamos también de darle las gracias a tu comprometido equipo de mentores que participaron en este programa de entrenamiento, y que acompañaron semana a semana a todos los investigadores, compartiendo sus conocimientos y además sus redes de contacto. Muy útil para ayudarnos a enfocar la investigación, o importante para investigadores que quieran transferir tecnología, fueron algunos de los comentarios de la encuesta que se realizaron a los 12 equipos que participaron en esta primera generación de entrenamiento en emprendimiento para investigadores. ¿Qué mejor que conocer la experiencia en primera persona de 12 equipos participantes? Invitamos ahora al doctor, ahí avanzamos, Eduardo Tapia, quien lidera el equipo de Bioag Tech y es investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Eduardo. Hola, buenas tardes. Hola, Eduardo. ¡Qué bonito fondo! Mejor que la habitación. Todo tú y el tiempo. Y dejo de compartir para que tú puedas hacerlo. Ah, ok. Ya me había acostumbrado a la modalidad anterior que usted... Si quieres, comparto. No, aquí lo tengo. ¿La pueden ver? Perfecto, y si lo pones en modalidad, exacto. Presentación. Ok. Súper. Comencemos. Nuestro equipo es Bioag Tech. Nosotros somos un equipo conformado por investigadores de INEA, ya que en este momento tenemos distintas disciplinas dentro de la sanidad vegetal o del manejo de microorganismos. Y este equipo está compuesto por Lorena Barra, Diana Greenberg, Fabiola Altimira, María Esperanza Sepúlveda y Jan Castro. Sobre todo investigadores de INEA y quien le habla, Eduardo Tapia. Nosotros desarrollamos dentro de nuestro trabajo distintos tipos de bioplagicías, pero en general desarrollamos bioplagicías respetuosos con el medio ambiente, eficaces contra plagas y la adquisición de nuestras tecnologías por parte de empresas del rubro de biozumo les permitirá ampliar su cartera en productos e incrementar sus ingresos en un 20%. Dentro de nuestro trabajo, nosotros nos dimos cuenta que había una plaga en este momento en Chile que era la isla llamada comúnmente Chinche Pintá, que en Estados Unidos llevó a un impacto económico de mil millones de pesos, traducido a nuestra moneda. Y en Chile hay un problema tan grande que se está identificando todavía que las distintas instituciones, a través del Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales, ya están invirtiendo cerca de, o sobre, un millón de dólares en nuestra región, la región metropolitana. Esto es una plaga muy importante. Entonces, nosotros nos pusimos a trabajar contra esta plaga y desarrollamos un primer producto, un prototipo que es Bioactive Plus, que es un bioplaicía desarrollado a partir de cebo de hongo en tomopatógenos nativos, que sirven para controlar esta plaga y poseen una alta eficacia, y que pueden ser compatibles incluso con manejos integrados con productos químicos. Entonces, el siguiente paso es seguir ampliando este producto dentro de nuestro país y después seguirlo llevando a los distintos países que están afectados por esta plaga y abarcar otras plagas, por ejemplo. Dentro del mapa y ecosistema, nosotros pudimos darnos cuenta que era necesaria una sistematización de la información, un mayor conocimiento de nuestro entorno, y dentro de esto, en INEA, y a través del conocimiento y la mentoría que tuvimos de I-Corps, nos dimos cuenta que podíamos empezar a entrevistar a las empresas con las que trabajábamos hasta el momento, que son todas las que están aquí, y nos dimos cuenta con quién teníamos que hablar dentro de la empresa en una primera etapa y quién era el tomador de decisiones dentro de la empresa. Nos dimos cuenta de cuáles eran nuestros competidores y cuáles eran los influenciadores, la gente que nos financia en estos momentos estos proyectos que nosotros estamos trabajando. Entonces nos dimos cuenta de que había todo un entorno y tuvimos la capacidad de sistematizarlo dentro de ese trabajo. Dentro de nuestros mayores aprendizajes e insights fue que las empresas querían, y esto es lo que en ellos nos decían, querían un país de alta eficacia, o sea que funcionara contra varias plagas al mismo tiempo, no solamente la primera que estábamos afectando, que fuera a funcionar en distintas zonas agroquináticas, en distintos cultivos, y que tuviera una capacitación y una postventa, que tuviera una muy buena formulación para tener una muy buena vida de anaquero, una muy buena durabilidad en bodega, que fuera fácil o que tuviera buena información para poder pasar fácilmente las barreras regulatorias y aprovechar nuestro patrón en estas temáticas. Y podíamos salir, y cuando los productos fueran ofrecidos a las distintas empresas, dependiendo de su tamaño y su forma de trabajar, podían ser aproximaciones de incluirnos en una etapa temprana, de acuedar desarrollar con ellos, o ir más adelante a trabajo y vender por último un producto en llave en mano, como decimos acá en Chile. Y también que nuestros productos fueran un complemento a su paleta de productos y no algo que compitiera con lo que ellos tienen o con los desarrollos que quieren ver. Todo esto se resume en que sacamos cuatro grandes insights que los bioplegia a desarrollar deben ser de amplio espectro, una formulación muy estable, se deben explotar las ventajas que tiene INA en temas de regulación, trabajamos muy fuerte en esta temática en conjunto con el servicio de agrícola y también con la unidad de gestión de innovación. Y también tenemos que tener una aproximación más flexible de acuerdo al tamaño y tipo de empresa. Dentro de los modelos de negocio, al inicio del programa, nuestra propuesta de valor era muy pobre, nuestro segmento de cliente era muy amplia, pero después del programa, al final del programa, ya entendimos que nuestra propuesta de valor era distinta. Era ampliar la cartera de la empresa en más de cinco plagas, invertir en medio ambiente, que es invertir en futuro, y da un crecimiento de un 15%, en este caso, en el global a estas empresas que se suman a esto, expandir el mercado de las empresas químicas que ya tienen una participación muy alta, pero se pueden ampliar con 7.5%, que no es despreciable para nada, y incrementar sus ingresos en un día en 20% en el total, incluyendo estas nuevas tecnologías, especialmente estas tecnologías desarrolladas de buena manera con nosotros. Y nuestro segmento de clientes, nuestra clave para entrar a esas empresas era el jefe de innovación de las empresas químicas o las empresas de biopragicidad. Dentro de nuestros próximos pasos, es continuar levantando fondos privados, ya, para próximos proyectos y plaga de interés, nos dimos cuenta que esto se podía transferir, podemos tener empresas partners que nos ayuden a estos desarrollos y ayudarnos en todo este camino, ayudarnos a los mercados de Chile y alcanzar los 1.2 millones de dólares, podemos ir a Latinoamérica y abarcar el mercado, la oportunidad de mercado, mucho más grande, son 2.38 billones, y seguir con el planeta, que son 19.3 billones de dólares, la oportunidad de mercado. Y solamente con esta plaga y ampliándonos a estas plagas que ustedes pueden ver aquí abajo que son de alto interés. Imagínense que Plutela es una de las plagas más importantes para China. Imagínense que hay controlado la plaga en China. Si ustedes pueden tener esta visión, para nosotros lo que más ganamos, ¿qué ganamos acá? Ganamos una mayor dinámica y diversidad del grupo de trabajo. Colaboramos a lo largo de todo Chile, entre todos los 10 centros experimentales que tenemos. Cuantificamos y validamos una propuesta de valor, algo que tampoco teníamos tan claro y tampoco sabíamos los reivinios que tenían las empresas. ¿Qué pasa también? Identificamos al cliente dentro de la empresa, ahora sabemos con quién ir a hablar y con quién ir a hablar y con quién va a ir a hablar para tomar la decisión, la clave para comprar o no el producto. Cambiamos un paradigma en la búsqueda de la información. Ya no son solo papers, ya no solamente información bibliográfica. Ahora vamos a las empresas y tenemos indicadores económicos e indicadores de impacto, tanto social como público. Si sistematiza la información, existe un mejor foco. Por lejos es una de las cosas que más ganamos en el proyecto y no vemos solo un proyecto ahora, vemos una posibilidad de transferencia y una posibilidad de cerrar un futuro negocio. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Si puedes, por mientras, dejar de compartir. Se nota que tuvieron ahí un arduo trabajo en apenas seis semanas, entrevistaron a más de 12 empresas e instituciones. Gracias. ¡Guau! Ahí corrieron bastante y eso que era fin de año. Muchas gracias, Eduardo. Ahora invitamos a Héctor Bach, quien es estudiante de bioinformática en la Universidad Mayor y miembro del equipo PC Detector. Héctor. Hola. Una ley de corrección. Soy estudiante de biotecnología. Perdón, perdón, perdón. No importa, no importa. No hay problema. Ya. Ya. Tú compartes. Ya. Se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Héctor y soy el líder de innovación del equipo PC Detector del programa I-Corps. Además de mí, mi grupo está compuesto por Sebastián Reyes y Diego Pérez y somos investigadores del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor. En relación a nuestra tesis de negocio, nosotros presentamos un kit para el diagnóstico de patógenos de una manera rápida, local y de fácil uso. Este kit está pensado para la detección en salmones y en base a esto ayudaríamos a las salmoneras a prevenir grandes pérdidas económicas como también a aumentar el valor del producto y tener una operación más sustentable en el manejo de enfermedades infecciosas. El problema que detectamos es que existe una bacteria llamada P.c. reggae salmonis que causa pérdidas anuales estimadas en 700 millones de dólares en las salmoneras chilenas. La actual vía para la detección de este patógeno es mediante la externalización del servicio por parte de la salmonera y esta externalización del servicio es a laboratorios de diagnóstico, los cuales utilizan técnicas que requieren equipamiento complejo y personal capacitado. Además, el traslado de las muestras y el procesamiento de estas mismas significan un largo tiempo de espera posibilitando la expansión de la enfermedad dentro de los cultivos y el uso de tratamientos basados en antibióticos. Nuestra solución para este problema es la entrega de un kit diagnóstico para su uso por los mismos veterinarios de las salmoneras, permitiendo una detección en el lugar y además de una manera rápida. Esta detección temprana de los patógenos posibilita la aplicación de métodos de prevención y de tratamientos efectivos, aumentando el valor del producto final. Acá está representado el mapa del ecosistema de nuestro producto, en donde nuestro principal target es el gerente de operaciones dentro de las salmoneras, quien es responsable de la toma de decisión del método de detección a utilizar y luego la forma de detección queda a cargo de los veterinarios dentro de las salmoneras para su uso en los cultivos de salmones. Es importante resaltar a los entes reguladores que van a influir directamente en el CEO de la salmonera y nosotros podemos influenciarlo mediante investigaciones sobre nuestra tecnología. Se esquematiza también la diferencia entre nuestro kit y el servicio entregado por nuestros competidores, en donde nosotros entregamos directamente el kit a los veterinarios para que cumplan su labor en la detección. Además, para agregar, dentro de este ecosistema tuvimos la oportunidad de entrevistar a diversas personas, como por ejemplo a los gerentes de operaciones de la salmonera Marinfar e Intesal, al CEO del laboratorio de diagnóstico PatoVet, a veterinarios de la salmonera Salmones Aysen y a entes reguladores tales como FAO y Cerna Pesca. Y gracias a esta entrevista nos permitimos un gran mejoramiento en nuestro modelo de negocios dentro del programa ICOPS. Entre los aprendizajes que obtuvimos en el programa a través de la entrevista a personas involucradas en nuestro mercado pudimos confirmar que el principal problema sanitario que aqueja a las salmoneras chilenas es la infección por Pesca y Salmonis y que además esta no solo está causando grandes problemas en Chile sino que se ha encontrado en el resto del mundo como por ejemplo Noruega que es el principal productor de salmones a nivel mundial lo que nos da la posibilidad de expandir nuestro mercado al exterior y además dentro de las interpretaciones que obtuvimos o insight dentro del programa desprendimos que la detección rápida y temprana del patógeno permite mejorar la toma de decisiones para las salmoneras y aumentar el valor del producto final. Dentro del programa uno de los puntos fuertes en relación a nuestro proyecto fue el mejoramiento de nuestro modelo de negocios Canvas gracias a los resultados que obtuvimos en las entrevistas. respecto a la propuesta de valor al inicio del programa la definimos erróneamente como las características que tenía nuestro equipo y terminamos el programa con reales propuestas de valor basándonos en puntos cuantificables y de importancia para las salmoneras además en un primer lugar definimos a nuestro segmento de cliente como las salmoneras de modo global y en el transcurso del programa pudimos darle un rostro a este segmento que es finalmente quien toma la decisión de la compra del producto que es el gerente o jefe de operaciones dentro de la salmonera en este momento nos encontramos en la prueba de concepto del laboratorio de nuestro proyecto y en la búsqueda de financiamiento para el desarrollo tecnológico nuestros próximos pasos como equipo incluyen el patentamiento de nuestra tecnología y la constitución de la empresa para la producción y las pruebas a mayor escala del kit para finalizar con nuestro objetivo general que es el lanzamiento del producto y así concluye la presentación de nuestro proyecto y nuestro paso por el programa iCourse muchas gracias por su atención muchas gracias a ti Héctor ojalá ahí pudieses dejar de compartir Héctor Vázquez estudiante de biotecnología de la universidad mayor no cometo intento no cometer dos veces el mismo error la Agencia la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID cumple un rol crucial en nuestro país en el impulso del conocimiento del desarrollo tecnológico y de la innovación cerraremos el panel introductorio con las palabras de Aysene Echeverry directora nacional de la ANID quien hace pocos días cumplió su primer año de vida así que ahí aprovechamos de darle los respectivos saludos Aysene te escuchamos muchas gracias Eliet aprovecho de saludar a Barinka Javier a Rocibel y a los demás expositores nada de lo que pueda contarles yo va a ser tan entretenido como los proyectos mismos así que me adelanto pidiendo disculpas por las comedades que les pueda contar en los próximos minutos para nosotros como agencia estas son las primeras actividades en las que participamos en nuestro rol de responsables por instrumentos tan importantes como los HAMS todos ustedes saben estamos en proceso de instalación de la nueva institucionalidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación y eso incorpora también la institucionalidad de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que como bien decía Eliet cumplimos un año la semana pasada y que este año viene con un nuevo remesón institucional que es la llegada de varios de los instrumentos que antes estaban en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de la Corfo y que a partir del primero de enero ya están de manera definitiva en la NIR y hablo de remesón institucional porque efectivamente estos cambios de una institución a otra no son antojadizos y no responden a aspectos más bien burocráticos sino que responden a una visión y a una política pública que se discutió largamente cuando se tramitó la ley del Ministerio de Ciencia en el Congreso que fue el resultado de una discusión que se dio en todos los niveles donde participó la comunidad de Ciencia y Tecnología en su conjunto con varias comisiones expertas que aportaron en este sentido y que a lo que apuntan es a algo que es un momento histórico en nuestra institucionalidad que es que por primera vez vamos a poder tener bajo una misma coordinación todos aquellos instrumentos que tiene hoy día el Estado que permiten fomentar todas aquellas actividades que van desde la formación de capital humano avanzado hasta el emprendimiento de base científica tecnología y eso el contar bajo una misma coordinación con todos estos instrumentos de política pública lo que nos permiten hacer es algo que mencionaba Javier en sus palabras que es esta coordinación que es esta posibilidad de cooperar con actores que vienen de mundos distintos y nosotros desde la institucionalidad poder gestionar los incentivos de la manera adecuada de forma de que esta cooperación esta colaboración efectivamente ocurra y ocurra de una manera virtuosa hace algunos días atrás discutía con el equipo de bueno ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos que esto no sea solo la sumatoria de los distintos instrumentos? y la respuesta viene dada por el mismo concepto con la colaboración pero ya no a nivel sistémico sino que a nivel institucional hoy día como agencia estamos ordenados en cinco subdirecciones estas cinco subdirecciones cada una tiene su propio batería de instrumentos su propio mandato pero tienen además el mandato que las dirigen de trabajar de manera coordinada entre ellos y de ojalá encontrar los mecanismos para que podamos desde la visión que tienen por ejemplo los hubs o las OTL mirar qué es lo que está ocurriendo a nivel de nuestros fondes a nivel de nuestros fondef a nivel incluso de nuestros becarios y ver cómo podemos desde esas etapas tempranas incorporar incentivos y incorporar herramientas que faciliten este proceso de transferencia y que ojalá estos portafolios que hoy día administran los hubs sean infinitamente más grandes y que crezcan a una velocidad mayor precisamente por esta vinculación que se genera a nivel del sistema completo lo segundo que genera este cambio o este remesón institucional tiene que ver con cómo aprendemos a innovar también desde la institucionalidad pública y a veces hablamos del espíritu innovador en las universidades y nosotros nos preguntamos bueno cómo generamos espíritu innovador en las instituciones públicas y nosotros que estamos una agencia si bien es heredera de Conicity de 50 años de historia estamos en proceso de construcción hemos tenido que desarrollar esa musculatura también y aprender a probar a pilotear a equivocarnos avanzar a retroceder y la forma en cómo lo hemos hecho durante este año y que esperamos mantener y profundizar durante el 2021 es precisamente mediante el aprendizaje conjunto y el diálogo conjunto hoy día la agencia se plantea como una agencia completamente abierta al ecosistema funcionamos con las puertas abiertas y mucho de la construcción institucional que hemos hecho ha sido precisamente en conversación y colaboración con nuestros usuarios con las universidades con los centros de investigación con los becarios con los investigadores y a partir de ahora con estos nuevos actores que son ustedes los hubs las hoteles los ingeniería 2030 que traen una mirada que es muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados y donde esperamos poder aprender mucho y mostrarles también lo mucho y muy bonito que se hace hoy día con el financiamiento de la agencia y que creemos en un espacio tremendo de oportunidad para el crecimiento de los hubs también no quiero quitarle tiempo a la discusión que es lo más importante pero sí quiero dejarlos con esos conceptos hoy día estamos en un proceso de transformación es un remesón importante donde está estamos viendo en vivo y en directo el choque de los mundos que estaban antes separados y con dos conceptos que creo que son fundamentales el primero es el de la oportunidad estamos frente a una oportunidad histórica esto no había ocurrido nunca y estamos precisamente en el momento en el que se construye la institucionalidad que es el minuto en que uno puede dejar la marca y darle una impronta a esta institucionalidad que funcione para el sistema de ciencia y tecnología que queremos y el segundo es el de la colaboración que ustedes son los expertos en eso y que esa colaboración se extienda también al trabajo que hacemos desde la agencia porque aquí estamos un poco nerviosos pero sobre todo ansiosos y muy entusiasmados de poder recibirlos y trabajar con ustedes en el próximo año y los años que vienen en generar esta sinergia estos círculos virtuosos entre todos los instrumentos que van desde la formación de personas hasta el emprendimiento de base científica tecnológica que es el mandato que hoy día tenemos así que un millón de gracias por la invitación y muy entusiasmada de poder escuchar y participar de la discusión del panel Muchísimas gracias Aysen también agradecidos de tu bienvenida y ninguna fumedad y ahora vamos acá al corazón músculo cerebro todo de esta actividad el panel de conversación a quienes ya hablaron Aysen Echeverry Rosibel Ochoa Eduardo se suma otro miembro del equipo de PC Detector Sebastián Reyes que es investigador de la Universidad Mayor y se suman también autoridades de estas dos instituciones por INEA nuestra amiga Evelyn Silva jefa nacional de la unidad de gestión de innovación y Patricio Manque vicerector de investigación de la Universidad Mayor muchas gracias por acompañarnos a todos ellos y dejo en esta parte de la actividad a mi colega Marcelo González que es coordinador de relaciones estratégicas de Nouja Chile Marcelo te paso la batuta muchas gracias Elie primero que todo agradecer la participación de todo el público aquí muchas gracias a todas las autoridades y reconocer el trabajo que se ha ido haciendo aquí en conjunto con APTA y Nouja ha sido bien interesante y con Yusia ya se tiene una colaboración de ya de años donde se han visto muy buenos frutos y particularmente en ese sentido reconocer a Rosibel Ochoa reconocer a Alexandra Orozco quienes nos han de alguna manera acompañado en este proceso que ha sido bien intenso para antes de como introducir un poco el panel me gustaría compartir dos breves láminas que son de de contexto y mencionarle un poco el impacto y qué es lo que ocurre cuando cuando de alguna forma economías se meten de lleno en lo que es de alguna forma motivar y movilizar lo que es una cultura de innovación en la academia digamos en la comunidad de emprendedores de investigadores de estudiantes y es lo que podemos ver en esta lámina en lo que ha venido haciendo en Estados Unidos sobre todo la NSF donde a través de una serie de cientos de centros de entrenamiento donde uno de ellos y nuestro socio aquí que es la Universidad de California Riverside a través del del programa digamos Innovart que es de su metodología I-Course pero mostrar que por ejemplo en el año 2012 un segundo año en el cual se implementa I-Course en Estados Unidos dado que la metodología se está en el año 2011 podemos ver la gran revolución que a la fecha eso significa de que de los 99 equipos que fueron entrenados 67 emprendimientos nuevos se crearon y hoy día a la fecha eso significaba un levantamiento de inversión superior a los 80 millones de dólares lo cual claro uno debe entender que esto tiene que ver con resultados que sean un poco en el mediano y largo plazo dado toda la maduración que debe desarrollarse en la investigación entendiendo de que muchas veces cuando las tecnologías son un poco más verdes o no están tan desarrolladas mejor es la oportunidad de poder incorporar todo en la retroalimentación que nos da la empresa que nos da la industria respecto de las señales y donde está la necesidad entonces de alguna manera viendo que después de 10 años ver los resultados de digamos la segunda cohorte que trabajó en este programa I-Course y donde incluso el proceso se cierra donde de los emprendimientos creados ya se habla de tres que tienen ya fusiones son parte de fusiones y adquisiciones es decir emprendimientos que cerraron completamente el ciclo y son un total total caso de éxito eso para mostrar un poco lo que ha sido el impacto de este programa del I-Course en Estados Unidos y ya olvidándonos un poco de esta fotografía que sacamos aún en las primeras cohortes para ver cómo avanza el programa a través de los años mencionar que a la fecha la iniciativa ya ha entrenado a más de 1300 equipos a lo cual se han generado más de 600 emprendimientos lo que significa un realce sustantivo en lo que es la cultura de innovación y emprendimiento en la comunidad científica y académica y bueno y cómo eso se traduce en este piloto que hemos tenido con KnowHab con Aptam en conjunto haciendo este partner donde sin duda nuestro socio y quien nuestro nuestro socio estratégico es la Unice California Rivers en la cual nos acerca su metodología entendiendo que I-Course es una metodología un poco más amplia un poco más paraguas respecto de cómo descubrir al cliente pero donde ya la forma de llevar este trabajo semana a semana la forma del trabajo con los mentores si es parte del sello que ellos nos dejan y donde hemos podido ver en este programa nueve instituciones digamos entre universidades y centros de investigación con 12 proyectos participando socios de los dos hubs donde se ven representadas series de áreas de aplicación industrial como la biotecnología el medio ambiente tecnología de información geología materiales entre otras donde han participado 64 investigadores y profesionales donde incluso se consideran profesionales vinculados a oficinas de transferencia y otros tipos de profesionales de asistencia y incluso estudiantes los cuales han llevado más de 120 entrevistas a empresas y a instituciones relacionadas del ecosistema lo que trae una información súper relevante en cuanto a bueno cómo orientamos nuestra investigación respecto de lo que la empresa nos está diciendo para poder sobre todo este financiamiento público que muchas veces tenemos poder emplearlo con un mejor propósito y bueno y en el proceso más de 84 horas de formación y mentoría por ahí Javier lo mencionaba lo intenso que es el programa y que duró seis semanas donde estuvieron de cabeza los equipos trabajando y mencionar que al cabo del cierre de la iniciativa hemos corrido una serie de encuesta donde más de un 97% de estos participantes demuestran de alguna manera su satisfacción y recomiendan la realización digamos de la experiencia entonces me gustaría poner esto en contexto en el sentido de lo que es una iniciativa que en el caso de Estados Unidos se viene corriendo ya hace bastante tiempo y ya tiene resultados bueno qué es lo que ha pasado aquí en Chile donde ya lo hemos empezado a pilotear dos hubs en colaboración donde no solamente hemos trabajado con los equipos de investigación y también codo a codo con la oficina de transferencia dado que aquí esto todo se hace en conjunto investigador oficina de transferencia y hub de transferencia todos sumando para el mismo lado y con la colaboración sin duda de la Universidad de California Rivers y con la experiencia de llevar este programa hace tiempo y con Rosy Velo Ochoa que también lo viene haciendo desde hace más tiempo desde la Universidad de California en San Diego entonces sin más me gustaría ahora pasar al panel y con esta breve introducción voy a dejar de compartir la pantalla y me gustaría partir con una pregunta para de hecho para Rosy Velo Ochoa si está por ahí presente la pregunta para Rosy Velo para activar un poco y en base a la experiencia que tú tienes Rosy Velo en este programa y sobre todo en tu llegada a Riverside saber cuál es el impacto que el programa I-Course sobre todo el Innovar I-Course que ustedes desarrollan ha tenido tanto en la comunidad científica en tu comunidad dentro de la universidad así como en la ciudad de Rivers cuál ha sido el impacto en ambos mundos por favor Rosy Velo gracias a Marcelo y gracias por compartir esas cifras con respecto al programa de Estados Unidos en el 2012 de hecho este es mi segundo I-Course empecé nosotros tuvimos el primer I-Course en UCSD en San Diego en el 2013 donde nosotros hicimos la primera iteración y en Riverside hace cuatro años hicimos la segunda iteración yo creo que para los participantes solo para darles un poco de contexto en Riverside cuando llegamos en Riverside hace cuatro años realmente no había una cultura emprendedora no solamente estamos hablando de la universidad no entre los profesores no entre los estudiantes y no en la comunidad en el sentido que hay muchos había muchos hay muchos emprendedores hay más de 50.000 empresas pequeñas pero la innovación científica y tecnológica era práctica era muy pequeña y esporádica o sea que los valientes eran los que empezaban las empresas y no había una plataforma común donde los emprendedores o los estudiantes o profesores con sus ideas pudieran ir y test como decimos hacer la prueba de qué pasaría si yo tengo esta idea y la pruebo con el mercado y voy y pregunto entonces me preguntas Marcelo qué ha pasado cuál ha sido el impacto el impacto yo lo voy a poner no solamente del pacto de I-Corp per se como un entrenamiento es I-Corp integrado con esta mentoría especializada que ustedes han conocido a nuestros mentores yo llamo extreme hand holding ese es el entrenamiento la mentoría especializada el acceso a capital y una plataforma común que y metodología estándar que permita escalar entonces empezamos el primer año no sólo armamos hace cuatro años en el 2016 el primer programa con entrenamiento hicimos como lo habíamos hecho en San Diego y tuvimos tal vez ocho proyectos que participaron con los años ya llevamos como cuatro por cuatro como quince iteraciones ahora ya no tengo que ir y rogar a los profesores a que participen tengo más de treinta aplicaciones cada cada año tengo ya dos tracks uno para profesores uno para estudiantes ahora tenemos I-Corp o innovar para social entrepreneurship innovar para la comunidad innovar para los profesores innovar para los estudiantes tenemos más de no no solamente I-Corp pero en conjunto de haber empezado de cero ya hemos trabajado con más de seiscientos equipos que es interesante porque me llama la atención Estados Unidos todos Estados Unidos han trabajado con mil trescientos nosotros hemos trabajado con seiscientos solo en una sola región donde nos dijeron hace cuatro años que no había nada seiscientos de los cuales a treinta empresas han levantado cuarenta millones de dólares en capital ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos un proceso que es escalable es reproducible y un equipo que está comprometido igual que ustedes o sea que el impacto ha sido grandísimo y yo creo que ya lo estamos viendo mucho con Ignition y con lo que hicimos este último año los dos equipos que estamos ya inmediatamente empezando a ver qué equipo podría tener acceso o podemos ayudarles más adelante para tener acceso al mercado de Estados Unidos o sea que esa es una herramienta y una plataforma muy útil muchas gracias Rojibel por tu respuesta tengo una breve pregunta para no abusar del tiempo de Aysén Echeverry que entiendo que tiene una agenda perfecta tengo una pregunta es saber desde Anid ¿cómo ven ustedes la creación de una agenda de desarrollo de cultura de innovación en la academia así como estamos viendo de metodologías como la que estamos viendo acá como de Icos y saber también cómo es Danid ven la creación o la gestión de fondos que puedan tener un mayor foco y una mayor conexión con la industria y el ecosistema Muchas gracias por la pregunta Marcelo es una gran pregunta yo creo que el componente cultural es probablemente el más difícil de cambiar y también el donde tenemos una brecha más grande si vemos lo que ocurrió en los últimos años y ni siquiera en los últimos años en los últimos 20 años desde que empezamos a hablar de manera ya decidida de temas como transferencia de temas como vinculación ciencia-empresa los ejercicios los intentos que hemos hecho de avanzar con instrumentos con generación de capacidad y con cambio cultural han sido muchos hoy día hoy día no estamos a donde estábamos hace 10 años atrás y eso es evidente solo como anécdota yo hace hartos años atrás trabajaba en el INAPI y era justo en el minuto en que las universidades estaban empezando a hacer sus políticas de propiedad intelectual y en ese minuto esas políticas de propiedad intelectual eran no solo una discusión gigantesca sino que eran como traías de Marte para las universidades y había un trabajo gigantesco que hacer de explicar de socializar de convencer de que era necesario si vemos como estamos si vemos como hemos avanzado desde ese minuto hasta ahora escucha llegamos a Marte hoy día las políticas están instaladas tienen espacios de mejora pero no solo eso se ha generado institucionalidad al interior de las instituciones y afuera de las instituciones que permite esto dicho eso el componente cultural sigue estando presente y cuando uno se para desde desde esta agencia que tiene una competencia que es mayor y donde efectivamente tenemos parte importante de nuestro recurso y de nuestro quehacer que se va a las fases iniciales de la generación del conocimiento formación de personas investigación básica como los fondes etcétera cuando vemos lo difícil que es en esos ámbitos también generar incentivos o exigir resultados que van un poquitito más allá de la sola generación de conocimiento a través de los papers por ejemplo es un proceso que toma tiempo y que requiere de mucha socialización y que requiere de mucha discusión y que requiere de mucha adaptación porque aquí tenemos un sistema que está acostumbrado a trabajar de cierta manera y que está lleno de indicadores lleno de medidas lleno de estructuras que funcionan de esa manera por lo tanto a tu pregunta ¿cómo se avanza en este cambio cultural o cómo vemos nosotros el componente cultural como el componente más complejo sin lugar a dudas como un componente que se tiene que abordar precisamente desde la colaboración y desde la mucha conversación mezclando a grupos que quizás hoy día no se mezclan y que es parte de la oportunidad que tenemos nosotros por la nueva institucionalidad de poder poner a quienes están en el mundo la transferencia con quienes están en el mundo la ciencia básica y tener esa conversación y uno que se construye no desde el vacío sino que desde esta historia que ya acarrea años en nuestro país y que ha avanzado de una manera yo creo bastante virtuosa vuelvo al ejemplo o sea yo creo que la impresión que nos generaba todo la reacción frente a las políticas de propiedad intelectual en las universidades es algo que uno no tiene que olvidarse porque eso era nuestro país hace no muchos años atrás y respecto de la gestión del fomento y la participación de la industria es una discusión que ha estado siempre presente y hoy día se está dando además en el ámbito de nuestra agencia que era algo que no había ocurrido antes por varias áreas desde acuerdos preliminares que hemos hecho con algunas industrias que han motivado esta conversación de conversaciones que hemos tenido con el Banco Interamericano de Desarrollo de cómo podemos generar mecanismos virtuosos de colaboración de la industria en la generación de conocimiento y también desde el desafío como institución que tenemos de profundizar en la coordinación de la industria con la transferencia tecnológica y hago esa separación porque hoy día de nuevo al tener una institucionalidad que va desde la generación del conocimiento hasta el emprendimiento de base científica tecnológica tenemos la oportunidad de preguntarnos cómo participa la industria en todas las etapas cómo puede participar la industria también en la generación del conocimiento básico porque tiene un impacto positivo en su productividad tiene un impacto positivo en el conocimiento que está disponible y por lo tanto en mejores productos y servicios al final de la cadena y eso es algo que hay que mirar de manera sistémica a través de todos nuestros instrumentos eso es probablemente uno de los grandes desafíos que vamos a tener para los próximos años como instituciones yo les pido mil disculpas tengo que saltar a otra reunión así que me despido súper rápido muchas gracias por la invitación y felicitaciones por todos los proyectos y todos los avances nosotros solo queremos conocer más así que seguro nos vamos a estar viendo pronto gracias Isen por tu participación muchas gracias muchas gracias bueno hago un pequeño aviso para todo está disponible en hacer preguntas por el chat donde vamos a seleccionar un número reducido para no estar hasta mañana y las cuales vamos a poder conducirla hacia algunos panelistas para que podamos tener sus apreciaciones así que no tengan problema pueden escribir también por el chat ahora tengo una pregunta para ya extendernos a otros miembros del panel me gustaría hacer una pregunta a Evelyn Seale que ella es la jefa nacional de la unidad de gestión de la innovación del instituto de investigación agropecuarias INEA me gustaría saber cómo visualizan el impacto de un programa de entrenamiento de estas condiciones de estas características como I-Course y cómo ves digamos que este tipo de programas o este tipo de actividades se puedan proyectar a través del tiempo se puedan repetir se puedan hacer de forma más sistemática Evelyn gracias Marcelo saludos y gracias por la invitación primero lamento que se ve a Isen porque creo que nosotros somos la única OTL que pertenece a un instituto de investigación en este momento entonces ya el ecosistema se tiene que ampliar ya no es solo academia donde se hace ciencia también se hace en los institutos de investigación y buena ciencia lo que hacemos por lo menos en INEA a tu pregunta yo creo que el impacto para los investigadores que participaron que al principio estaban medios un poquito de reacio yo creo que fue alto porque todos los investigadores o investigadoras creen que ellos van a curar el cáncer con su investigación ya y sobre todo no es sobre todo en INEA en INEA la investigación es súper aplicada y creemos que y fomentamos que la innovación tiene que transferirse o si no no sirve entonces ellos generaban sus proyectos de investigación y decían ah ok ahora se comercializa hay una gran brecha en lo que el resultado que ellos tienen con lo que necesita la empresa les comento que yo participé en una entrevista con el mentor que nos tocó y estaba todo el grupo y le presentamos la idea que nosotros creíamos que era nuestra idea trizas y fue súper bueno porque ahí te das cuenta que estamos como investigadores o investigadoras incluso de INEA lejos de la demanda de la empresa por lo tanto yo creo que aquí les va a abrir el mundo en cuanto a estar mucho más enfocado al mercado y lo otro que el grupo que participó pertenece a distintos centros regionales ustedes saben que INEA tiene presencia en todo el país entonces a través de esta experiencia se pudieron armar un súper buen equipo con distintas capacidades y potencialidades de distintas áreas y eso es lo que fortalece o sea ya un producto o un proyecto no se puede afrontar desde un punto de vista solamente tiene que ser multidisciplinario inter e intradisciplinario entonces yo creo que eso es súper bueno y el otro antes de terminar cuando decían que había que generar una cultura de innovación yo siempre digo niña que esto es como evangelizar me recuerdo de mi de mi colegio católico que te dicen que evangelizar era comunicar las buenas nuevas y yo creo que también parte de generar una este espíritu de esta cultura de innovación es eso mostrar casos de éxito mostrar que las cosas funcionan que los investigadores se sienten entretenidos que aprenden entonces eso también va a ser clave porque ahora estos investigadores y investigadoras que participaron van a poder comunicar lo que han hecho al resto entonces tú vas sembrando y eso es parte también de generar una cultura de innovación eso fue uno de los esos tres aspectos veo que son van a ser súper clave para INEA al haber participado en el I-Corp Evelyn y otra consulta en tu rol ¿cuál es la importancia de la oficina de transferencia que tú lideras digamos como soporta este proceso? Mira nosotros somos bueno el año 2020 todos sabemos que fue un año súper difícil pero especialmente para mi unidad fue clave porque se creó en pandemia con todo y nuestro lema fue acompañar ¿ya? nosotros ¿qué hace la unidad? nosotros acompañamos a los investigadores en todo el proceso de que parte una idea hasta que se protege o sea nosotros lo formulamos pero sí participamos en los brainstorming y vamos haciendo una revisión constante de los avances el investigador o la investigadora tiene que hacer lo que tiene que hacer ganar su proyecto y obtener los resultados pero nosotros que tenemos quizá una mirada distinta tenemos que identificar aquellos productos servicios procesos que pueden tener una salida distinta ¿ya? por lo tanto ese es el rol que tenemos nosotros acompañar capacitar incentivar y eso es lo que estamos full haciendo muchas gracias muchas muchas gracias Evelyn por por tu respuesta ahora tengo una pregunta para Patricio Manque que él es el vicerector de investigación de la universidad mayor de hecho hay más de una pregunta la primera es ¿qué tipo de cambios culturales o incentivos están llevando a cabo en la universidad para que los investigadores digamos se animen a innovar y a participar en este tipo de proyectos por favor hola gracias marcelo y un saludo a todos feliz de participar y gracias por la invitación yo te diría que el caso de la universidad mayor es un caso bastante particular nosotros hace 10 años atrás éramos una universidad fundamentalmente docente y hoy día somos una universidad que está haciendo investigación fuertemente entonces había una transformación cultural en los últimos años que es bastante grande y yo creo que ha tenido como dos grandes componentes primero fortalecer el ecosistema interno ¿no es cierto? y eso tiene que ver con crear todas las instancias necesarias para poder desarrollar innovación al interior de la universidad dejándolas claras las reglas lo más claro posible en términos de cómo funcionan los mecanismos ayudando a nuestros investigadores a saber cuál es el camino digamos yo tengo una idea que hago con esta idea y esto lo hemos ido también transfiriendo al pregrado a través del uso de algunas nuevas metodologías que se están implementando en la universidad como design thinking por ejemplo donde tenemos toda una estructura que se denomina la fábrica donde hay diferentes rutas en las cuales si uno tiene una idea innovadora y es funcionario de la universidad hay un mecanismo si uno es un estudiante de pregrado si uno es un estudiante de doctorado si uno es un investigador es decir se crean diferentes mecanismos para ir aprovechando todo este ecosistema después generar incentivos no solamente por la generación de la innovación pero si también para poder invitar a empresas a participar entonces tenemos varios incentivos donde nos ayudamos mutuamente en obtener los recursos para hacer el proof of concept eso también ha sido bastante importante una otra cosa que yo creo que también ha sido muy relevante es hacer un un scouting muy muy temprano ¿no es cierto? estamos intentando meternos en lo que está ocurriendo a nivel de pregrado lo que está ocurriendo a nivel de los magísteres lo que está ocurriendo en los programas de doctorado para intentar identificar aquellas tecnologías que tengan algún potencial o alguna idea pero en una fase muy temprana porque yo creo que uno de los grandes desafíos de esto es decir bueno uno tiende de forma automática digamos a pensar en el paper la publicación y todo lo demás y muchas veces si uno tiene la persona adecuada haciéndole scouting adecuado uno puede tomar esa idea y darle un redireccionamiento que puede ser súper exitoso así veo yo también por ejemplo este tipo de programas donde te cambian completamente la forma de evaluar las cosas que tú haces y el contexto que tú le das y finalmente buscar tener un partnership con empresas en áreas estratégicas donde la universidad tiene fortalezas y buscar también fomentar la interdisciplinariedad estamos intentando montar equipos interdisciplinarios tenemos investigadores en diferentes áreas y eso yo creo que también es muy importante es muy importante ir enriqueciendo las miradas desde diferentes ángulos muchas gracias Patricio y una una segunda pequeña pequeña pregunta es ¿y cómo ven la motivación o el interés de los investigadores en hacer este tipo de actividades en los últimos años? yo creo que es una pregunta súper interesante no hay que olvidarse que en el siglo XX se ha generado más o menos como el 75% del conocimiento de la humanidad ¿no es cierto? y por lo tanto si uno mira unos 30 años atrás más o menos las universidades eran estos templos digamos del conocimiento básico donde se generaba ese conocimiento digamos pero eso tenía también una lógica ¿no es cierto? tenía que ser así porque en realidad había muchos hilos que tenían que ser conectados en ese nivel digamos había mucho conocimiento que generar en ese minuto pero yo creo que los últimos 10 o 20 años hay mucho interés por comenzar a explorar digamos la posibilidad de hacer investigación más aplicada yo creo que hay un cambio generacional muy importante yo creo que también sobre todo la formación de muchos de nuestros investigadores en universidades americanas o en universidades europeas donde esto ya es el pan de cada día yo creo que también eso ha ayudado y yo hoy día creo que en general los investigadores se formulan dos preguntas en la percepción que yo tengo de mi propia experiencia una es hacia dónde conduzco la investigación que yo tengo que hacer cómo planteo el problema que yo estoy trabajando pero la segunda pregunta que cada vez se hacen con más y más frecuencia es cuál podría ser la aplicación de lo que yo estoy haciendo y al hacerse esa pregunta y si tú tienes el ecosistema adecuado y los equipos interdisciplinarios adecuados yo creo que se torna mucho más simple la transición de hacer investigación básica a hacer una investigación que tenga un poco más de aplicación yo creo que todos esos son los elementos que han ido favoreciendo que haya mucho más interés ahora muchas gracias Patricio ahora me gustaría saltar a los equipos y partir por preguntarle a Eduardo Eduardo Tapia de IMEA disculpa Marcelo hay un par de preguntas en el chat dirigidas a Patricio no sé si quieres hacer uso de esas preguntas o vamos iterando vamos a hablar para el final por favor genial muchas gracias Eduardo me gustaría saber cómo implementan ustedes en el equipo de trabajo las herramientas que te deja ICOX cómo lo ves de esa forma y por otro lado qué cosas harías distinto en un futuro proyecto habiendo ya adquirido esta herramienta esta metodología qué error no cometerías por así decirlo buena pregunta yo creo que la visión ahora o el cambio de visión es sistematizar todo sistematizar información recopilar la mayor cantidad de información sistematizar dar un foco real y aplicado con indicadores de impacto real y yo creo que esa sería la implementación nosotros veníamos trabajando un poco de esa manera pero no sistematizábamos como aprendimos ahora entonces un error sería no sistematizar un error sería no tener foco así que yo creo que respondiendo a ambas preguntas por ahí iría la cosa trabajar en coordinar todos los equipos todas las distintas disciplinas con una sistematización de información que genere un alto impacto gracias gracias Eduardo y ahora para el otro equipo entiendo que también se sumó Sebastián así que esta pregunta la voy a responder o Héctor Héctor Vasque o Sebastián Reyes y la pregunta la pregunta es ¿de qué manera influye en la creación de un proyecto tener claridad respecto de las señales que nos da la industria ¿ya? y saber de alguna manera también como complemento a eso saber cómo esto puede afectar la forma en que tú gastas este presupuesto de IMAS-D respecto a estas señales que te va dando la industria si pueden responder eso Hola Marcelo gracias por la pregunta acá Sebastián Reyes mira es súper buena pregunta porque en realidad afecta un montón porque quizás y un poquito tomando las palabras de Eduardo lo que uno erraba en un comienzo era justamente en descifrar cuál era la real problemática lo mencionó Evelyn también o sea queremos curar el cáncer por supuesto pero en realidad cómo llegamos a conocer esa real problemática es la principal quizás aporte que al menos a nosotros nos ha dejado I-Corps en cuanto a plantear el proyecto y eso tiene un un impacto en en todo o sea desde plantear cómo resolverlo conocer cuál es la real necesidad para poder desarrollar la estrategia para enfrentarla entonces por supuesto que tiene un impacto ahora en cómo gastar los recursos obviamente va de la mano porque si planificamos y tenemos un buen diseño que apunte a resolver la real necesidad va a estar mucho más optimizado el uso de los recursos excelente muchas muchas gracias Sebastián por la por la respuesta y ahora vamos a pasar con la con las preguntas del público que justamente vemos en el chat que hay tres preguntas y eran la cantidad de preguntas que estábamos dispuestos a coger así que perfecto hay una primera pregunta tomando lo que comentaba el día hay una primera pregunta que va dirigida de de Patricio Orellana a va dirigida de hecho a Patricio que tiene que ver con no se puede complementar porque él es profesor en el pregrado también cada vez son menos tienen menos relevancia con el contenido que uno transmite en el fondo la materia hoy día la puedes encontrar en múltiples lugares lo que uno tiene que comenzar a transmitir un poco en los cursos de pregrado es la experiencia y sobre todo y por lo tanto lo que nosotros estamos incentivando mucho y eso que se hacía mucho en los programas de doctorado pero lo queremos transferir al pregrado es la idea de que uno discuta aparecía un artículo el otro día en la revista Science sobre esto que es la idea que uno pueda contar la historia del descubrimiento cómo se originó cuál fue la problemática cómo se respondió a la pregunta cuáles fueron los desafíos más que el conocimiento en tal que fue generado que hoy día con toda esta transformación digital que estamos viviendo ese conocimiento está disponible de otras formas yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para ir generando este espíritu crítico de cuestionar las fuentes de buscar información y de conocer cómo se genera el conocimiento y por lo tanto definitivamente así lo estamos así creo que yo debería ser un enfoque y lo otro que quería comentar rápidamente es un poco el desafío que nosotros tenemos como universidades en mi opinión es un poco esta experiencia que vivieron estos grupos de investigadores por las transferir al pregrado de alguna forma nosotros formamos mucha gente en área de pregrado por ejemplo en nuestra carrera de biotecnología y la verdad es que entregamos muchas herramientas científicas pero entregamos muy poco este tipo de herramientas donde efectivamente uno pueda tener un contexto pueda contextualizar su idea evaluar cuáles son los potenciales mercados evaluar la idea desde esta perspectiva desde la perspectiva de algo un poco lo que decía Evelyn desde la idea hasta que esto pueda ser comercializado ahí hay un espacio muy muy grande y yo creo que uno de los desafíos que nosotros tenemos en el pregrado es comenzar con cursos que nosotros nos damos a nivel del núcleo de emprendimiento a nivel de una serie de herramientas que tenemos implementadas en la universidad pero yo creo que hay que formalizar eso mucho más en la formación de nuestros estudiantes de pregrado muchas gracias y hay una segunda pregunta para ti Patricia que tiene que ver con si acaso tienen formación en transferencia tecnológica para alumnos de pre o posgrado o también materias como innovación etcétera sí sí tenemos una una serie de cursos que lo que estamos intentando hacer en la universidad es crear un núcleo de emprendimiento e innovación ¿no es cierto? que en el fondo sea un grupo de cursos que sean dictados en en formación general digamos de todas las carreras de la universidad y que permitan en la práctica a los estudiantes ir ganando esto ¿no es cierto? la universidad tiene un fuerte foco en emprendimiento y ahora estamos introduciendo un fuerte foco en innovación fíjate que hay bastante interés sobre esto nosotros tenemos algunos cursos por ejemplo de propiedad intelectual cursos de que tienen que ver con temas de patentes y en general tenemos entre 300 y 500 inscritos en estos cursos que son abiertos y que son vía vía bueno hoy día todo es vía internet digamos pero pero en su momento tenían tenían una una vasta acogida ¿no es cierto? entonces hoy día estamos funcionando innovación y emprendimiento a esto le estamos sumando esta metodología que tiene que ver con denominada design thinking ¿no es cierto? que en el fondo nos ha permitido construir este ecosistema bastante interesante que es como el mapa del metro digamos de Santiago donde por ejemplo dependiendo el punto que tú estás en la escuela o en qué lugar estás en la universidad si eres un académico si eres un estudiante si eres esto lo otro puedes ir introduciéndote digamos en las diferentes en las diferentes redes digamos que tiene este este mapa de emprendimiento e innovación que tiene la universidad y que eventualmente podría terminar no solamente con emprendimiento de base científico tecnológica que es lo que estamos conversando hoy día pero también en emprendimiento que no tengan base científico tecnológica entonces estamos intentando generar un poco emprendimiento innovación y permearlo en todas las capas de la universidad un poco para fortalecer este ecosistema Muchas gracias Patricio y me gustaría también recoger la opinión de Evelyn al respecto que también había puesto ahí un comentario para que lo pueda también pueda desarrollarlo Evelyn Sí ¿Cómo se fomenta? Claro Bueno nosotros de partida yo creo que tenemos la ventaja bueno no que tenemos una una dirección comprometida que tenemos que hacer innovación la misión de línea está hacer innovación por lo tanto el mensaje es vertical y horizontal de que es parte de de lo que INEA debe hacer ya te comenté del acompañamiento la capacitación y actualmente tenemos una plataforma de vigilancia tecnológica y eso también nos ayuda a abrir la mente de los investigadores a salir de la búsqueda de NCBI a ver qué están haciendo mis competidores otros stakeholders otros centros de investigación cuáles son las normativas referentes a cierto tema porque tenemos que pensar en innovación a futuro ya no ahora ahora tenemos que pensar en cuáles van a ser los problemas y cómo INEA puede dar soluciones a 5 o 10 años lo otro que también cómo incentivamos la innovación es por incentivos económicos en este caso este año salió una nueva política de innovación de INEA más moderna porque obviamente el ecosistema cambió en donde van a haber van a haber incentivos para los investigadores y además ya está aporta de que tiene que salir cómo INEA se va a trabajar la empresa de base tecnológica y cómo va a generar spin-off con sus investigadores por lo tanto si estamos abarcando el incentivo a la innovación por todos los lados muchas gracias Evelyn y una última pregunta para ambos equipos cuál fue el principal desafío que tuvieron que atravesar a través del programa y también si se atreverían a invitar a otros investigadores que puedan estar aquí presentes a de alguna manera emular este proceso a participar en este proceso de descubrimiento del cliente a través de metodologías como ICOX ¿Quién quiere partir? Eduardo 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 Yo creo que lo más difícil en general para todos los integrantes del equipo fue un poco pensar más allá de lo que estamos habituados como dirían pensar fuera de la caja verte enfrentado a un entorno desde este punto de vista con sistematización de información encontrarte con el mundo de la empresa que nosotros recibíamos por ejemplo del principal afectado de la formación del agricultor pero nunca habíamos hecho la vuelta de saber qué es lo que pensaba la empresa que le vendía los productos al agricultor y el encargado en el fondo de estar aconsejando también en alguno bien o mal a los agricultores entonces pensar desde ese punto de vista desde fuera de lo que hacemos nosotros como investigadores yo creo que fue una de las cosas que más nos costó gracias Eduardo y Sebastián mira Marcelo para nosotros fue concuerdo bastante con Eduardo salir de la de la caja porque hay que entender el ecosistema completo y en realidad uno desde el laboratorio está en una orilla en un punto antes de poder expandir esta visión era súper limitado el alcance de por mucho que uno entendiera el estado del arte lo que está en la literatura los papers en realidad la real necesidad entendiendo el ecosistema todos los actores que influencian en la toma de decisiones es un mundo totalmente nuevo y para mí ese fue el principal desafío poder conocer cómo funciona en este caso para nosotros la industria de los salmones que también el modelo de estudio y de análisis se extrapola a otro tipo de industria en nuestro caso la salmonera que es un mundo muy complejo entonces primero entender ese ecosistema cómo funciona y conocer y trabajar y conversar con los actores que están dentro de esa industria entonces ese fue el principal desafío poder llegar a eso muchas gracias Sebastián y antes de darle el paso a Eliet para que haga el cierre de la actividad me gustaría aprovechar la instancia de agradecer también a todo el equipo que permitió esto por el lado de APTA a Javier Formares a Alejandra Aguirre que estuvieron un 7 y por nuestro lado también todo el apoyo que nos entregaron ahí Nicole Nicole Pino Gloria Gloria Jara y también Eliet Eliet Ángel que fue un equipo súper sólido y afietado de los dos como tal decía Javier se puede colaborar y para eso estamos así que ha sido un placer estar en este panel y Eliet por favor muchas gracias para no extendernos más simplemente agradecer tanto a los speakers a todos y cada uno de ellos y también agradecer sinceramente por su tiempo mire que cada vez más escaso a todos los asistentes que quisieron sumarse a esta discusión igual que uno con un poco una sensación con gusto a poco de que pudimos haber invitado muchos más actores convocar distintas voces y una discusión desde distintos frentes ojalá que esta sea como la primera de muchas iniciativas pero no dispararme el pie al decir eso infinitamente muchas gracias para todos y cada uno de ustedes y si es posible por un segundo que prendan las cámaras para tomar una foto de la posteridad que hoy en día sí son los recuerdos de las actividades cuando volvamos a los recuerdos de las actividades de 2020 y 2021 van a ser estos los enjambres de sumo de mis ahí sonrían miran para el frente por un minuto y ahora sí como son altos ahí vamos y última oportunidad un abrazo para todos cuídense mucho miren que las cosas están un poco complicadas así que todos a ser muy responsables adiós gracias muchas gracias saludo a todos saludo a todos cuídense saludo a todos ומes